Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, preocupante la situación de la deuda en España, que supera el 122% del PIB, pero si no fuera por Madrid, podría incluso estar rozando el 150%. Es todavía más interesante, porque si se hubiesen llevado a cabo las políticas que querían poner Carmena a Podemos y el PSOE cuando se presentaban a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, su objetivo fundamental era disparar el endeudamiento, disparar la deuda, romper el techo de gasto y lanzarse a una espiral de gastos sin precedentes. Eso se paró, se paró en el Ayuntamiento, se paró, por supuesto, en la comunidad, nunca llegaron a tener capacidad de hacerlo, pero lo que nos encontramos es ante la evidencia de que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, tiene un objetivo, que es disparar el gasto a cualquier costa, que mientras sufrague el apoyo de la Unión Europea y del Banco Sánchez Europeo, no genera un problema a corto plazo, pero como ocurrió en la crisis de 2008 a 2011, luego llega el 2011-2014, es decir, el gobierno dice que en esta crisis se han hecho las cosas de manera diferente a otras crisis, y es mentira, el gobierno está haciendo exactamente lo mismo que se hizo entre 2008 y 2011, disparar la deuda, disparar el gasto, aumentar los desequilibrios estructurales y aumentar el gasto corriente público, que es lo que ocurre, que claro, se está comparando lo que ocurrió después, 2011-2013, que fue el resultado, la resaca de ese absoluto desastre, con lo que están haciendo ahora, que es mucho más peligroso, por lo que tú acabas de comentar, el endeudamiento de España se va a mover alrededor del 125% en el mejor de los escenarios, según las estimaciones de consenso. También es significativo el dato de que sea en Madrid donde más crece el comercio al por menor, eso, don Daniel, es un termómetro muy directo, ¿no?, del funcionamiento de la economía. Además de ser un termómetro muy directo, nos vuelve a mostrar lo absolutamente deshonestos intelectualmente que fueron muchos economistas antes y durante las elecciones comunitarias en la Comunidad de Madrid, que decían que Madrid iba a ser la comunidad que más lento se iba a recuperar tras la crisis del 2020, que Madrid no tenía porcentaje de crecimiento similar a otros sitios según sus estimaciones, y lo que ha vuelto a demostrar es que es completamente falso. Además es que es muy evidente, o sea, la razón por la que el Instituto Nacional de Estadística ha tenido que revisar a la baja tan dramáticamente las estimaciones de crecimiento del PIB de España es porque las comunidades más intervencionistas, empezando por Cataluña, se está ahogando a las familias y a las empresas, y por supuesto, pues esa estimación de fiesta del consumo que tenía algún economista socialista, aunque economista socialista sea un oxímoron, pues obviamente no se ha dado. Entonces, si no llega a hacer por Madrid y por todo lo que ha pasado en Madrid, es que España estaba ahora en recesión. Esto es lo que la ve. Hablemos de energía, don Daniel. La factura de la luz sigue subiendo. Hoy en el mercado mayorista se paga una media de 216 euros el megavatio hora. Por primera vez en la historia estamos por encima de los 200 euros. Hace un año se pagaba a 41,48 euros. La subida ha sido del 420%, es decir, se ha multiplicado por más de 5. Y ahora nos acercamos a un invierno que será frío y nos preocupa el precio del gas. La mitad del gas que consumimos en España procede de Argelia. El mayor flujo nos llega a través del gasoducto Magrete Europa, que desde Argelia atraviesa Marruecos y cruza el estrecho de Gibraltar por conducción submarina para entrar en la península por tarifa. La ruptura de relaciones de Marruecos con Argelia a través del conflicto del Sáhara ha llevado a Argel a no renovar el contrato de este gasoducto, con lo que cerrará el suministro por esta vía. Afortunadamente hay otro gasoducto, el Medgas, que llega a España por Almería desde el puerto argelino de Benissaf. Ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viajó a Argelia para garantizar ese suministro. A finales de año el gasoducto Medgas ampliará su caudal de 8 a 10 millardos de metro cúbico y se completará con buques de gas licuado. El ministro asegura que el consumo está garantizado. En materia energética he recibido la garantía del suministro de gas de Argelia a España, así como el compromiso argelino de satisfacer la demanda española. Don Daniel Lacalle, ¿hemos de preocuparnos porque quizá un menor suministro de gas encarezca todavía más su precio? Hombre, debemos ser cautelosos desde luego. Cuando estabas comentando esa noticia sobre el gasoducto Medgas, me venía a la cabeza cuando yo estaba en el sector energético que la izquierda quería bloquear la construcción del Medgas. Imaginemos por un momento si hubiesen bloqueado ese proyecto, que era lo que hubiera pasado si se termina el suministro de gas a España. Pues probablemente que un precio del gas, que ahora mismo el gas natural licuado, para que se haga una idea las personas que nos están viendo, cotiza en los mercados internacionales al equivalente en términos energéticos de 198 dólares el barril de petróleo equivalente, es decir, unos 34 dólares por millón de BTU. Imaginemos por un momento si tuviésemos que complementar todo el suministro de España en invierno con gas natural licuado, recordemos que el gas natural licuado que viene por barcos es aproximadamente un 15% del mercado y multiplicaría no por ese 400%, sino que se multiplicaría a niveles absolutamente devastadores y se llevaría por delante la economía de los sectores electrointensivos y de los sectores que más utilizan gas natural. Por lo tanto, ahora de momento, yo creo que el riesgo de suministro es bajo, es cierto, si nosotros vemos la historia de suministro de gas a España por parte de Argelia ni durante la guerra de Argelia ni en conflictos muy importantes ha habido un problema de suministro, pero es verdad que la diferencia en este caso, como tú bien has dicho, es que el Medgas no tiene la misma capacidad que tenía el gasoducto del Magreb. Por lo tanto, se va a tener sí o sí que acudir a barcos y la demanda de barcos de cara al invierno en una Europa que se ha puesto todavía más dependiente del precio del gas natural con un mix energético muy volátil e intermitente liderado por las renovables, pues obviamente tensiones puede haber muy importantes. De momento, riesgo de suministro no hay, pero no pensemos que lo que está pasando en el Reino Unido o lo que está pasando en China no puede pasar en España porque tiene mucho que ver con esas dificultades para encontrar la suficiente cantidad de suministro en momentos de pico de demanda. Y un último detalle, don Daniel. La visita del ministro Álvarez a Argelia puede garantizar el suministro de gas, pero ¿puede también enturbiar nuestras relaciones con Marruecos? Bueno, claro. El problema de nuestras relaciones con Marruecos no se ha solucionado con la destitución de la ministra que llevó a cabo el más que desafortunado episodio de traer de incógnito y con nombre falso a una persona que obviamente genera una tensión política con Marruecos, que es un socio clave. Obviamente esa tensión se mantiene. ¿Por qué? Porque aunque hayan dejado a la ministra fuera del gobierno, el gobierno y el presidente han mantenido que se comportaron como debían. No ha habido una situación, digamos, de mejora. Por supuesto, la tensión entre Argelia y Marruecos puede aumentar una situación que ya es complicada por el tema del tomate, por ejemplo, en la agricultura, por el tema de la pesca y por el tema de lo que hablaba antes del miembro del Frente Polisario que vino con nombre falso aquí a España. Y todos esos factores, pues digamos que se añaden a una relación con Marruecos que no está en su momento ideal. Hay que recuperar una relación que siempre ha sido buena y hay que hacerlos de una manera seria y empezando por reconocer errores garrafales como fue el de traer a esa persona de manera completa y absolutamente, bueno, pues no solamente alegal, sino además, pues negativo para las relaciones, ¿verdad? Don Daniel Lacalle, economista jefe del Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Hasta luego.